Hola chicos, problema de geometría número 31, que dice así El tejado de una torre consta de 4 triángulos iguales, cuyas bases miden 6 metros Habiéndose pagado por él 3.780 pesos, a razón de 75 pesos cada metro cuadrado ¿Cuál era la altura de esos triángulos? Muy bien ¿De qué torre estamos hablando? Te la puedes imaginar Es una torre de esas, que ella, la torre, es cuadrada Claro, aquí están las ventanas, con las campanitas, etc. Y ahora hay que poner el tejado así, en punta Con lo cual, hay que colocar una pirámide Encima Imagínate que esta es la altura de esa pirámide Pero los triángulos van de cada lado en punta, así Mira, aquí estaría este triángulo Aquí estaría Este otro Y por detrás estarían los otros dos Que los pinto más Bueno, como son los cuatro iguales Vamos a quedarnos, pues, con este Se supone que son triángulos isósceles Si es que están bien hechos Es decir, que la altura Va desde el punto más alto A caer perpendicular aquí Hombre, ya sabemos que este triángulo está Inclinado así para que baje el agua Pero si ese triángulo lo despegas de la torre Y lo pones aquí Viene en vertical como la pizarra Entonces, sí que veremos que la altura Como todas las alturas de los triángulos Caen perpendicularmente Sobre la base Que por eso son alturas Acuérdate, le decíamos la altura Muy fácil Coges una piedrecita La dejas caer de aquí Pum, y por donde caiga Esa es la altura Una piedra no cae así Ni cae así Bien Pues dice que La altura de estos triángulos Y en concreto de este Que lo hemos cogido Y le hemos sacado aquí Es 6 metros Y su altura Es la que tenemos que buscar Bueno A ver Dice que La superficie de todos los triángulos Que se ha apagado Por ellos 3.780 Pesos A razón de 75 Si dividimos El precio total Entre el precio de un metro cuadrado Nos da el número de metros cuadrados Es decir La superficie De los 4 Vamos a hacerlo Me has entendido ¿Verdad? Todo el precio Entre el precio de 1 Sale el número de metros cuadrados totales Cogemos ahí Y decimos 3.780 Entre 75 Igual A 50,4 Lo voy a volver a hacer Lo voy a volver a hacer Puede estar bien Oye 50,4 metros cuadrados Pues son 50,4 No hay que A ver Lo vuelvo a hacer Por si me he equivocado 3.780 Y tú cuando te pase algo de esto Así también También debes volver a verificar Entre 75 Igual Efectivamente 50,4 Metros Cuadrados Eso sería De los 4 triángulos Voy a ver de uno Por ejemplo De este Entonces tengo que dividir esto entre 4 Y 50,4 Entre 4 Igual a 12,6 12,6 metros cuadrados Es la superficie de un Triángulo Entonces En concreto de este Yo digo 12,6 Me olvido ya de esto Esto me olvido 12,6 Es igual a Base por Altura Partido por 2 12,6 Repito Es igual a base Pero la base ya sé que es 6 Por la altura Partido por 2 Una incógnita Tenemos que despejarla Lo que la acompaña Para el otro barrio El que esté dividiendo Que pase multiplicando Y el que esté multiplicando Que pase Dividiendo Así que será 2 Por 12,6 Partido por el 6 Que estaba multiplicando Igual a h Si te das cuenta Mira 12,6 Entre 6 Daría a 2 Y a 1 O sea 2,1 2,1 Multiplicado por 2 Bueno Si no quieres hacerlo así Lo haces con la calculadora Lo haces a mano Yo como he visto Que 12,6 Es múltiplo de 6 Pues he dicho A 2 Y a 1 2,1 2,1 por 2 Sería 2 por 1 2 por 2 4,2 4,2 Metros Metros Lineales De altura Es decir Esta h Esta altura Es 4,2 Con lo cual Este triángulo No sería realmente así Donde le hemos pintado Una altura Más grande Que la base Ahora Ya con los datos Podemos decir Tú no eres tan alta Si esto es 6 4 sería esto Colocamos aquí Unamos aquí Y esta altura Sería 4,2 Metros Esta Esta sería 4,2 Metros ¿Cuál era la altura De esos triángulos? 4,2 Metros ¿Estamos? Venga Hasta luego